Cristo vuelve, revela su verdad. Carta 4 completa en audio. Yo, el Cristo, he venido, en mi amor por vosotros, para resumir todo lo que percibí durante mi iluminación en el desierto, e intenté enseñar a los judíos en Palestina hace dos mil años. Algunos detalles de mi vida han sido narrados en las cartas 1, 2 y 3. Si ya has leído estas, sabrás que es de la mayor importancia para tu bienestar comprender que, si bien mis seguidores al final crearon una religión que llamaron Cristianismo, fundada sobre narraciones de mi vida y enseñanzas, no estoy dictando estas cartas para enseñar y confirmar lo que enseñaron mis seguidores. El cristianismo es una religión formal que, puramente por razones de conveniencia, adquirió muchas creencias contrarias a la verdad espiritual de nuestra fuente del ser. ¿Qué tiene que ver el derramamiento de sangre con el espíritu universal? Como ya debes comprender, mi enseñanza, ya desde el principio de mi misión en la tierra de Palestina, siempre nació desde la verdad de la existencia espiritual más alta, sin tener nada que ver con los conceptos y racionalizaciones humanas enseñadas por la mente humana. Por lo tanto, reitero enfáticamente, mientras mi persona en la tierra hace dos mil años era la de Jesús, el propósito de mi presencia, la presencia crística, dentro de estas cartas, es el de alcanzar a las almas sensibles e inspiradas para enseñarles cómo recurrir a la ayuda divina durante el futuro terror en el cual el mundo finalmente se verá inmerso. Por esa razón mi poderoso anhelo de rescatar a aquellos quienes me puedan recibir se ha cristalizado en la forma de la verdad de la existencia dentro de estas cartas. Sabe esto, atiende a esto. Quiero que sepas, y tomes nota, que fui a los judíos en Palestina 70 años antes de que Jerusalén fuera arrasada. Fui a los judíos para avisarles que su código de conducta no tendría ningún valor cuando los tiempos duros del futuro les cayeran encima y los enviaran a un mundo hostil. Está registrado en un evangelio que lloré de desesperación, lamentando el hecho de que hubiera reunido a la gente, como la gallina clueca reúne a sus pollitos bajo el pecho, para protegerles en la hora de su destrucción, pero la gente no me hizo caso. En su lugar sus líderes religiosos me mataron. Y después de la dispersión de los judíos, cuando les quitaron el templo, aprendieron de su experiencia. Se preguntaron por qué tal catástrofe les había cogido desprevenidos. No, siguieron en sus viejas tradiciones y la creencia en su superioridad, aunque repetidas veces los sucesos históricos les demostraron que estaban sujetos a desastres igual que los demás. En este mismo momento, han elegido ignorar las verdades de la existencia como se las enseñé en Palestina, y se están buscando las mismas condiciones que existieron durante mi vida terrenal en Palestina. Residan donde residan, sus valores materialistas, sus tradiciones de una cabeza, por, un, ojo, les están atrayendo la pena humana que han criado para otros a través de los tiempos, por su, arrogancia y avaricia. Todo lo que han sufrido se lo han buscado ellos mismos. Esto también se aplica a aquellos que, por conveniencia, se han aliado con los judíos a causa de, su poder financiero dentro de las esferas financieras mundiales. ¿Quiénes son los que mantienen hambrienta a la vasta mayoría de la población mundial, cuando hay bastante comida almacenada para alimentar a la gente suficientemente si se abandonara los beneficios como motivo de la existencia? Si hubiera voluntad, los líderes financieros podrían formular y emprender planes para distribuir el excedente de mercancías a los desfavorecidos. Si lo hiciesen, encontrarían el universo entero respondiéndoles con bendiciones, la economía mundial florecería y la paz se convertiría en una condición mundial. Antes de que esto pueda suceder, lo que haya sido creado en la conciencia por actos agresivos y degradados a través del mundo, primero debe materializarse en la experiencia humana, no como castigo, sino como un resultado natural de las leyes de la existencia. Estate seguro de que los países que se defienden contra la maldad de otros están simplemente sufriendo las consecuencias de sus propias semillas de conciencia y actos de años anteriores. Por consiguiente las tácticas intimidantes, el ataque feroz de los poderosos sobre los débiles, sin importar los intransigentes que estos parezcan ser, pueden traer tan solo peores tiempos de problemas para los tiranos. Donde experimentaron un pinchazo, están almacenando en conciencia la futura devastación que ahora están descargando sobre otros. Quizás deberían considerar el pinchazo de los débiles como una llamada de alerta de su propio resbalón descendente hacia decadencia moral. Dado que tales personas están constantemente violando las leyes de la existencia, atrayendo la destrucción en una magnitud sin paralelo sobre las ciudades y sobre la tierra, mi intención en esta carta no es tan solo resumir todo lo que enseñé y viví en Palestina sin no explicar con toda claridad las causas subyacentes de la crisis mundial que se acerca, la cual no cubrí la última vez que vine a hablar a la humanidad. Estas cartas han sido escritas antes de la época más crucial de vuestra historia, y ahora que el apuro ya está aquí te preguntarás por qué no os avisé antes. Pero tengo que decirte que he estado intentando alertar al mundo a través de mentes receptivas desde hace 25 años, pero ni los medios, ni ninguna editorial, ni la televisión han estado dispuestos a darme la oportunidad de hablaros a través de mis agentes. Los políticos pudieron llegar hasta ti, pero yo, el Cristo, no, a causa de la dureza de los corazones y el rechazo a conceder que yo, el Cristo vivo, pudiera volver en este momento a través de las mentes desprogramadas y dedicadas a avisar a las naciones lo que estaban creando para ellas mismas en el futuro. Las iglesias que afirman creer en mi existencia han estado tan ensimismadas en sus propias tradiciones religiosas, humanamente concebidas, igual que los materialistas. Ahora, en la undécima hora, cuando ha descendido el miedo sobre las masas y están dispuestas a hacer caso a mis palabras, las puertas deben abrirse sin reservas o de nuevo, mis esfuerzos por la humanidad habrán sido en balde. He venido para decir que habrá de veras una separación de las cabras y las ovejas, como se narra en los evangelios de la Biblia. Las ovejas se refieren a aquellas almas que puedan recibir pacíficamente la verdad espiritual más alta jamás distribuida sobre la tierra. Las cabras se refieren a aquellos que no tengan la capacidad de escuchar a nadie o a nada, porque tienen demasiado fuerte el impulso rebelde del ego y del espíritu. ¿Por qué se separarán en este tiempo? Estarán separados porque aquellos que sean capaces de recibir la verdad que estas páginas contienen y de vivir según estas líneas normativas de las leyes de la existencia verán que, aunque el próximo periodo de la historia mundial sea amargo de verdad, ellos continuarán en relativa paz y protección, en la satisfacción de la necesidad y en la elevación del espíritu. Las cabras, desgraciadamente, tendrán que soportar toda la fuerza horrenda de su innata conciencia rebelde. No es un castigo de alguien desde lo alto, sino el funcionamiento natural de la ley de la existencia. Lo que se lleva en la mente y en el corazón, finalmente, se exteriorizará en el cuerpo, en la vida y en el entorno. Cuando te resistas y rebeles, la vida te ofrecerá resistencia en el cumplimiento de tus deseos. Desde hace mucho he ascendido hasta las frecuencias vibratorias más altas de la conciencia en los reinos celestiales y soy la conciencia divina misma individualizada. Mi conciencia puede envolver el globo terrestre para responder a quienquiera que me llame. Así es con todos los grandes maestros que han vivido en la tierra que se iluminaron y percibieron la realidad de la fuente de todo ser, y que han enseñado a la gente desde su nivel enaltecido de iluminación. Ellos fueron elevados en el poder espiritual para penetrar el denso velo de la conciencia humana y percibir lo que realmente se haya más allá del mundo de la materia, vieron, tan claramente como la condición mental previa permitía, la unidad básica de la creación, dentro del reino de la creatividad en sí. Todos, después de la transición a la siguiente dimensión de la existencia, se escaparon de la rueda de la reencarnación y avanzaron dentro de reinos cada vez más altos de pura conciencia espiritual individual, hasta los portales de la conciencia universal misma. Se han convertido en conciencia divina individualizada, poseyendo el poder y la visión interior de la conciencia divina. Ellos también participan en la conciencia crística, como decía en una carta anterior. Combinan las alturas del amor inteligente con las alturas de la inteligencia amorosa, combinando el poder de la voluntad con el poder del propósito. Son igualmente masculinos y femeninos en su dinamismo. Son la perfecta demostración de fuerza y nutrición. Son el ejemplo perfecto de lo que todos los hombres, y mujeres, debieran esforzarse en alcanzar. Para alcanzar tal perfección del ser, el espíritu humano debe poner a un lado toda división y rivalidad. Quienquiera que sea tu profeta elegido, puedes estar seguro de que es la vida misma y poderoso dentro de la hermandad de todos los grandes maestros. Cada profeta, cada maestro, ha percibido la misma realidad y ha vivido de una manera tan devota para asegurar que al final alcanzarían la meta de todo hombre, la perfección en el paraíso. Es de vital importancia que entiendas esto y que te des cuenta de que las divisiones que haces entre los maestros, son totalmente erróneas, porque estamos todos unidos, en una fuente común de ser. Somos la hermandad de seres de la vida, cada uno manifestando, a través de nuestra individualidad, la verdad más alta de nuestra fuente del ser. Somos iguales en pureza, poder, belleza, grandeza de espíritu y amor. Por consiguiente las ovejas de toda creencia religiosa, aquellos que hayan evolucionado lo suficiente en la comprensión espiritual de la unidad fundamental de su fuente del ser, deben rápidamente buscar el unirse en igualdad y hermandad en sus ciudades y países, y tenderse la mano y conectarse con sus hermanos espirituales alrededor del mundo, sin tomar en consideración todo lo que sucede en el mundo externo. Se debe trascender toda diferencia religiosa, cristiana, musulmana, sufí, judía, israelita, hinduista, budista etc., y verse todos estando igualmente dentro del cielo seguro del amor universal y de la protección inteligente universal, en paz consigo mismos, el uno con el otro, y con aquellos que están decididos a luchar hasta el final. Solamente así sobrevivirá vuestro planeta a la confusión que os espera. También he vuelto para todos aquellos que no son ni musulmanes ni cristianos, ni budistas ni hinduistas. He venido para aquellos que desean, más bien anhelan, saber la realidad que está detrás de toda la existencia. Te he dicho que vine, en la persona de Jesús, a los judíos de Palestina. Podría bien haber dicho que vine a los árabes en la persona de Mahoma, puesto que Mahoma y yo somos de un mismo espíritu. Dividirnos en personas con nombres diferentes, Jesús y Mahoma, o Mahoma y Jesús, es igual que dar a gemelos apellidos diferentes, porque uno enseña literatura y el otro matemáticas. Los dos somos de la conciencia crística, los dos somos individualizaciones de la conciencia divina. Cuando estuvimos en la tierra los dos hablamos de un Dios de amor y de misericordia, según la forma en la cual nuestra humanidad nos permitía percibir nuestro conocimiento inspirado de Dios. Se debe considerar que ambos éramos seres humanos profundamente condicionados por nuestras creencias tradicionales heredadas a través de los siglos. Por tanto, nuestra inspiración nos vino a través de mentes ya poseídas por otras ideas. Como ya te he contado, la inspiración, si no es dirigida a una mente limpia y desprogramada, siempre asumirá las connotaciones derivadas del condicionamiento de la temprana niñez. La mente racional que asume el control al cesar el influjo de inspiración, empieza a explicar el nuevo conocimiento y la nueva visión bajo los términos de lo que ya es aceptado por la mente humana. Pero, como ya te he dicho, fui un rebelde casi desde el comienzo de mi vida y no podía aceptar las creencias judaicas. Era una vasija limpia, ávidamente receptivo, de mente abierta, en la cual se podría verter la verdad de la existencia en el desierto, permitiéndome ver la conciencia universal con claridad. Ahora nuestras percepciones son del orden más alto, somos de una mente, una vida, un amor, tendiendo la mano por igual al musulmán, al judío, al cristiano, al budista, y a toda la gente, ateos o agnósticos. Nuestro único motivo al llamarles, es el de traerles la visión inspirada que hiciera que cambiasen de corazón, que les haría capaces de reconocer su esencia subyacente en la hermandad del espíritu, que los anime a pensar nuevos pensamientos, a relacionarse unos con otros pacíficamente con perdón en sus corazones, y de ahí en adelante los anime a vivir sus vidas de manera diferente, sacando luz de su fuente del ser. Los dos te hablaríamos de la conciencia universal, a ti que estás viviendo en esta era científica actual, porque has llegado lejos en la comprensión científica y puedes ya recibir lo que ambos queremos decir. Juntos decimos a una voz, presta atención, escucha, nosotros, y vosotros en la tierra, somos todos uno en las mismas raíces de nuestro ser. Cualquier destrucción que causes a otros, también la estás aplicando a ti mismo. Yo, nosotros, debemos dejar en claro que nosotros hemos venido a toda la gente de sentido común, buena voluntad y de buen corazón, sin tomar en consideración su presente raza o creencias religiosas. Os abrazamos, os amamos, os atraemos hacia dentro del manto de nuestra conciencia de protección y seguridad. Somos conscientes de sus problemas en la tierra en este momento. Somos conscientes del conflicto entre el judaísmo y el islam que ya tiene siglos. Pero esta ruptura no tiene nada que ver con nosotros. Vuestras riñas nos dejan impasibles. ¿Por qué arriesgar su propio bien, su propia futura felicidad, peleando sobre algún concepto sin sentido y por consiguiente sin valor? En realidad, se adhieren a su religión elegida, porque, en la profundidad de sus corazones, están todos teniendo la mano hacia la fuente de vuestro ser, aunque llaméis a su fuente del ser con nombres diferentes. Somos los dos conscientes de las luchas de algunos individuos judíos por vivir dignamente y de individuos islámicos que en verdad veneran a la a través del día, atribuyendo todo lo que hacen y logran a su poder, que trabaja de parte suya, y de cristianos inmersos en sus creencias de salvación por la sangre de Jesús. Estáis todos esforzándoos para lograr ser buenos, pero nunca lo conseguiréis mientras os dividan vuestras creencias. Una vez que el torbellino de la conciencia mundial actual de mutua agresión haya sido plenamente agotada, con toda seguridad llegará el día en que se juntarán musulmanes, judíos, cristianos, budistas e hindúes, rechazando las diferencias de sus creencias religiosas y entremezclándose como un solo pueblo para dar gracias a la conciencia divina, de la cual han tomado su ser, y desde la cual vendrán todas las futuras bendiciones sin límites de vidas hermosas e inspiradas, interesándoselos unos por los otros. Todos juntos reconstruirán sobre viejos cimientos y dirán, que nunca vuelva a ocurrir tal cosa entre la gente, puesto que ya sabemos que en la raíz de nuestra existencia somos verdaderamente uno. Cuando te hago sufrir a ti, yo también vengo a menos en la vida divina, y mi propio sufrimiento vendrá detrás. Nosotros y la hermandad dentro de la conciencia crística también estamos plenamente conscientes de los budistas e hindúes, los seguidores del Tao, los adeptos espirituales de las Filipinas y todas las demás sectas y disciplinas religiosas de cada país que tienen como meta el alcanzar y tocar, aunque solo sea momentáneamente, el equilibrio de la fuente universal del ser. Somos conscientes de todos. Estáis todos envueltos en nuestro amor universal, compasión y cuidados. Todos importantes para nosotros, sea cual sea la creencia, puesto que todos sois uno en la raíz de vuestro ser, sus almas están unificadas en la conciencia divina. Uno y todos, estáis unidos y son uno al nivel del alma, dentro de vuestra fuente del ser. Si recoges una gota de lluvia en la palma de la mano, se puede decir que porque la gotita de lluvia cayó en tu mano, y porque se ha separado de la lluvia que está cayendo al suelo, que la gotita es diferente en ser, composición química y calidad de pureza o fuerza, del resto de la lluvia que está cayendo a tu alrededor. Podrías tocar tu gotita con tinte verde y hacerla verde, pero se puede decir que la gotita verde es totalmente diferente del resto de la lluvia que cae en este mismo momento. Tú, que eres sensato, de buena voluntad y de buen corazón, sincero y verdadero, podrás contestar, no, la lluvia no es diferente. Es exactamente igual en calidad y en ser como el resto de la lluvia. La única diferencia es que se ha añadido tinte verde, rojo o azul. Por consiguiente, se ha convertido en algo más que la lluvia que está cayendo a nuestro alrededor, pero la gotita de lluvia que está en mi mano es básicamente la misma que la lluvia. Cada quien, seas quien seas, de qué color tengas la piel, qué clase de pelo adorne tu cabeza y la proteja del sol, la forma que tenga tu cabeza o cuerpo, el idioma que hables, los pensamientos que pienses, la clase de palabras que uses, los actos y hechos que realices como resultado de tus creencias y tus pensamientos, no importa cuáles sean tus diferencias de conciencia físicas y humanas, eres igual que cada uno de los demás, de la misma calidad, engendrado de la misma fuente del ser, teniendo el mismo potencial en la infinidad, las mismas capacidades espirituales en la infinidad en todos los aspectos. La única diferencia entre cada uno de vosotros, sea musulmán, árabe, judío ruso, cristiano americano, budista de tíbet, e indio hinduista, son los aditivos que os han sido inyectados dentro de cada uno, como resultado de la genética derivada de tu parentesco y raza, entorno, crianza familiar, recursos familiares pobres o abundantes, educación y oportunidades de vida. Pero, todos estos son superficiales. Son aditivos que enmascaran tu realidad, que llamas tu alma, igual que el tinte enmascara la verdad referente a la gota de agua en la palma de tu mano. Tu alma procede directamente de la conciencia divina, y permanece siendo por sí misma, prístina y pura, y unida a la conciencia divina con todas las demás almas, a pesar de todos los aditivos que la hayan cubierto y corroído desde el nacimiento. También has de darte cuenta de que todo el mundo nace con capacidades humanas diferentes para aprovechar los aditivos que les sean inyectados al nacer. Las capacidades humanas que van a ser utilizadas por cada alma, dependen del progreso espiritual que se logró en vidas anteriores. Algunas personas logran salir de profundos agujeros de desventajas, depresión o desesperanza y alcanzan altas posiciones de confianza y respeto, ejerciendo mucha influencia sobre otros. Otros caen desde alturas vertiginosas llenas de ventajas, riqueza, oportunidades y talentos, hasta agujeros negros de desesperación y depresión, drogas, asesinato, violación y lo que sea. Sin embargo, a pesar de todo lo que has hecho, o no he hecho, de tus oportunidades o la falta de ellas, sigues siendo fundamental y básicamente del mismo ser y potencial que los demás. Podéis todos ascender poco a poco, desde cualquier nivel espiritual de conciencia que ocupen actualmente, hasta las alturas de la conciencia divina dentro de los reinos celestiales. Conforme vayas aceptando estas cartas por ser la verdad de la existencia, y busques a diario el vivir según los principios con los que te pondrán en contacto y en armonía con aquel que te dio el ser, adelantarás con toda seguridad y alcanzarás las metas espirituales más altas que te hayas fijado en este momento actual. Podéis todos ascender hasta el punto donde aceptaréis plenamente la verdad. Trabajad para purificar vuestra conciencia personal con el fin de asimilar la conciencia divina y haceros individuos llenos de, e, irradiando el poder de la conciencia divina, en vuestro entorno inmediato y al final a través del mundo. Sois todos importantes dentro de vuestro entorno inmediato. Al padre barra la madre que siente que no se aprecia todo lo que hace por la familia, que siente que el barra ella no asemella en la vida familiar, que nunca se le escucha, que no es respetado, amado. Que siente que fuera del hogar o en el lugar del trabajo el barra ella no tiene importancia y que no se le echaría de menos, le falta visión interior. Toda persona, bien sea varón, mujer, padre, madre, amigo, trabajador, empresario, crea un impacto en su entorno. Si se marchara, habría un hueco en el tejido del ambiente, habría una pérdida y tardaría tiempo en llenarse el espacio con la llegada de otro y con las nuevas actividades de los que se quedarán atrás. Se queda un vacío tras la voz y el poder del más grande, el hacedor del bien, o el trabajador. Menos importante que barre el suelo los caminos del jardín. Cada uno ocupa un lugar especial en el entorno completo. Cada uno trae su propio talento, su propia personalidad, su propia manera de hacer las cosas, su propio impacto en la gente con quien habla, en el lugar donde vive y trabaja. Son vitales en su propio hueco. Nadie puede robarle su importancia a una persona, excepto la persona misma que niega su propio valor. Aunque una persona nazca discapacitada, también tiene su lugar único de importancia en la familia y en el ambiente. A veces ocupa una posición de importancia mayor que si hubiese nacido entero y perfecto. Sus logros despiertan admiración y respeto. El impacto que tienes en el entorno depende plenamente de tu voluntad de ser, de tu voluntad de actuar, de tu voluntad de irradiar buena voluntad, de tu voluntad de aprovechar al máximo tus oportunidades, de tu voluntad de ser especial para la gente al hacer que los demás se sientan mejor que antes de contactar contigo. Cada condición surge de la voluntad que se ejerce en todo momento. Algunos nacen con una gran fuerza de voluntad, otros con menos, pero en el momento en que una persona se da cuenta completamente de que toda fuerza de voluntad se toma de la conciencia universal y de que se puede aumentar la fuerza de voluntad llamando a la fuente del ser dentro de uno mismo, para que se la aumente. Así la persona empieza a darse cuenta de que, después de todo, la fuerza de voluntad no tiene límites en absoluto. Puede ser extraída, según la magnitud y la fuerza de la fe de uno mismo, desde la misma conciencia universal. Cada uno de cada género, cada raza, nación, religión, de cada nivel de recursos e ingresos, desde el pobre hasta el rey, es igualmente importante en el momento de la hora, y en el momento del final del día. Las verdaderas diferencias surgen sólo de lo que cada uno da de sí mismo en este momento, el próximo momento y el resto del día. Un rey o primer ministro puede ser recordado por su bondad, por los beneficios que haya traído a su país, o por la miseria que impuso sobre su pueblo. Igualmente un hombre nacido en una familia empobrecida que puede no haber desarrollado sus habilidades hasta un nivel alto, pero que haya dado todo en el servicio de su entorno, al final será venerado por sus parientes y amigos, y en la próxima vida cosechará su siembra, tal como el rey o el primer ministro. Tal persona habrá aportado vida a su entorno, porque la naturaleza de la fuerza vital es el amor incondicional y el servicio, el trabajo y la armonía, dando lo que sea necesario para la satisfacción de las necesidades del otro. Si, cada día, tu fuerza vital se emplea simplemente en dar una taza de té a los enfermos, entonces deja que esta fuerza vital sea empleada en su forma más alta. Con la gran disponibilidad de ir hacia el paciente con una sonrisa cálida, y de entregar el té con amabilidad y buena voluntad, y deseando la curación de la persona. De tal manera, un repartidor de té puede convertirse en un instrumento radiante de curación y elevación. Cuanto más frecuentemente el repartidor del té pida silenciosamente el influjo de la conciencia divina hacia su propia conciencia, más grande y más penetrante será la irradiación de su fuerza vital para el paciente. Puede que el enfermo no sea consciente de lo que sucede, pero una habitación de enfermos que están atendidos por tal repartidor o cuidador, recobrará la salud más rápidamente que aquellos que reciben el té de uno que se los entrega sin mirarlos, sin palabra, sin un pensamiento amable. No, cada trabajo, cada momento, puede ser sagrado y hermoso, radiante con el influjo de la fuerza vital de la conciencia divina que va elevando y sanando a uno mismo y a los demás. Si uno se toma el tiempo para darse cuenta de que él barra, ella es un canal de la conciencia divina, la cual es toda sanación, toda protección, toda satisfacción de las necesidades de cada persona. Una persona, incluso una que limpia los suelos y vacía cuñas, poseyendo este conocimiento, puede entrar en una habitación y convertirse en el más importante, quizás, el único, distribuidor del bien, entre seis personas que están repartiendo cuñas. Tal persona puede ir dejando tras de sí un legado de aumento de fuerza en cada paciente. Cada persona que se dé cuenta que desde sus ojos se irradia una potente fuerza vital hacia aquellos a quienes le dirige la vista, puede saber que su mirada, esa mirada penetrante o esa contemplación sonriente, ha beneficiado al que la recibe. Pues todo lo que nosotros, sí, tú y yo, el Cristo, pensamos y hacemos es un acto de conciencia, y la conciencia es la fuerza vital. Con la actividad de nuestras mentes, la tuya y la mía, damos forma a nuestra conciencia, a nuestra fuerza vital en diferentes formas que bendicen o maldicen el ambiente. La única diferencia entre tú y Mahoma y yo, conocido en la tierra como Jesús, es la clase de pensamientos y sentimientos que Mahoma y yo irradiamos a los demás. Los dos irradiamos energía de la conciencia que da vida al mundo. ¿Qué irradías tú en tu mundo? Recuerda de nuevo cómo, en un momento de gran agobio durante mi tiempo en Palestina, maldije la higuera y se marchitó hasta las raíces. Poco después yo también fui categóricamente maldecido, tanto por los soldados romanos como por los sacerdotes judíos. Yo, también, fui marchitado hasta las raíces antes de morir en la cruz. Cuidado con lo que haces a los demás, y estate seguro de que te gustaría recibir lo mismo. Una taza de agua dada a alguien con cariño, puede bendecirlo y elevarlo, o si se da de mala gana puede hacer que el que la recibe se sienta intimidado y de poca importancia, un poco más débil y más deprimido. ¿Qué papel juegas en tu ambiente? ¿Te honran y te reconocen por el amor y buena voluntad que distribuyes en el momento en que pisas tu lugar de trabajo? ¿Te has percatado de lo que es realmente importante en la vida? ¿Te has marcado un plan espiritual, una meta espiritual que sea alcanzada antes de que pases a la siguiente preciosa dimensión? ¿Estarás suficientemente purificado y comprometido con el amor incondicional para entrar en los niveles más altos de la conciencia espiritual, o son tus objetivos todavía aquellos de tu plano terrenal? Pregúntate, ¿qué papel realmente quieres jugar en tu entorno? ¿Cuál es tu destino espiritual? Igual de importante, ¿cuáles son tus actitudes hacia los demás, superioridad y exclusividad o estás consciente de que la mayoría de la gente está haciendo lo mejor que puede con cualesquiera que sean los talentos que posee? Para alcanzar tu pleno potencial, debes darte cuenta de que ni posición, ni riquezas pueden poner límites al poder que puedes ejercer en el mundo. Tus únicas limitaciones son tus actitudes y los pensamientos que surgen de tus actitudes. La fuerza vital que se irradia de la mente del rey, el primer ministro, el general, o un modesto sirviente o soldado, es igualmente poderosa y productora del bien en el ambiente, siempre y cuando cada uno discipline sus pensamientos hasta llegar a estar armonizados con las frecuencias espirituales del amor incondicional y la conciencia divina. Lo que es más, tales pensamientos entran y dan realce a la fuerza misma de la conciencia mundial. Cada persona que añade su pensamiento espiritual al pensamiento espiritual mundial lo fortalece. El único factor que determina el grado con el que se imparten tendencias de vida o de enfermedad, es el nivel de realización y comprensión espiritual que una persona haya sacado de la fuente del ser. Por lo tanto, el hombre que felizmente quita la basura de la vecindad de buen corazón, bendiciendo a todos que contactan con él, es una luz resplandeciente en su pequeño mundo. Y el codicioso, el rico de buena posición que sale de su mansión de mal genio para ir al trabajo, es un pozo de oscuridad que puede ser sentido negativamente por aquellos que se le acerquen. Seas lo que seas, lo que poseas, la posición que ocupes en la vida, no hay límites al potencial de tu desarrollo. No hay límites al potencial de la grandeza y gloria de tu ser. Tu única limitación es la cantidad de tiempo y energía que estés dispuesto a dedicar a la meditación sobre tu fuente de ser, abriendo tu conciencia humana para entrar dentro de ella y para recibirla en tu mente. De modo que, líderes religiosos, venerad a vuestra congregación, porque no sabes qué iluminación y progreso espiritual está ocurriendo en las mentes de aquellos que aparentan ser humildes, y socialmente de ninguna importancia. Líderes religiosos, cesad vuestra crítica de otras religiones, porque no conocéis las alturas de conocimiento espiritual, percepción e iluminación que sus partidarios puedan haber alcanzado. Líderes religiosos, comprended que vosotros mismos, estáis avanzado espiritualmente tanto y cuanto sea vuestra percepción personal de la realidad. Si no tenéis ninguna percepción de lo que se haya más allá del velo de vuestro mundo material, puede que seáis religiosos, pero no tenéis conciencia espiritual. Este es el ideal verdadero, la verdadera aspiración, la meta más alta, comprender y experimentar la realidad que está detrás y dentro de todas las cosas dándoles su ser individual. Se puede llamar a la realidad Dios, Alá, Jehová, inteligencia infinita, mente divina o conciencia divina o el Tao. Todos estos nombres significan la fuente de tu ser, tus orígenes creativos. No se puede tener aspiración más alta que ésta, la de comprender y experimentar la realidad que está detrás y dentro de todas las cosas, dando, manteniendo y sosteniendo todo ser individual. Esta fue la meta que presentaron todos los maestros iluminados que vinieron a la Tierra. Todos compartieron la misma visión, la misma realización y comprensión. Tales maestros fueron tenidos en gran estima, pero pocos de sus seguidores entendieron sus enseñanzas. Cada persona interpretaba las palabras del maestro a su manera. La interpretación de cada uno surgió de su condicionamiento y prejuicios personales. En tu vida personal recuerda en todo momento que tus pensamientos, palabras y hechos, no tienen interés simplemente para tu vida futura, sino que también afectan a la gente con quien ti relacionas en cualquier momento. En que estás contribuyendo personalmente, empresario o empleado, al buen funcionamiento del negocio en el cual te ganas la vida, ya sea fábrica, granja, tienda o despacho profesional. ¿Qué das a tus empleados, o colegas, de bienestar o de buenos sentimientos? ¿Qué haces por el edificio entero? ¿Por el edificio? Puede que preguntes, sorprendido. Pero repito, ¿qué haces por tu edificio, tus vehículos, tu empresa comercial entera? Todo, ladrillos, mortero, acero, cristal, papel, metal, neumáticos, motores y gasolina son impregnados con la conciencia que sueltas al ocuparte de tus asuntos diarios. Por esta razón, algunas personas dejan una pista de destrucción tras ellos, porque tienen una conciencia malhumorada, irritable, crítica destructiva y otros guardan sus posesiones intactas y con aspecto nuevo durante años, porque las aprecian y las cuidan a diario. Todo en tu tierra es la energía de la conciencia hecha visible, que tenga forma sólida de materia inanimada o plasma vivo. Con tus pensamientos, alimentas o destruyes lo que haya en tu ambiente. ¿Qué estás haciendo a tu familia, a tu hogar y a tu ambiente? ¿Eres hacia el trabajo y los demás? Entonces puedes estar seguro de que estás dejando una pequeña pista de conciencia destructiva detrás de ti que ayudará a corroer todo lo que penetra y empapa. Si te centras en el deseo de amar, aceptar y trabajar con alegría en el corazón, entonces, vayas donde vayas, estarás derramando una conciencia de fuerza, bendición y crecimiento. Cuando estaba en la tierra en Palestina, trataba con los judíos ortodoxos que creían en y mantenían códigos de conducta tan estrictos que lindaban con la crueldad. Sus leyes tradicionales inhibían, eran deprimentes, limitaban y eran ridículas. Traje a este pueblo una nueva visión de un Padre Eterno que era trascendente para ellos mismos, sin embargo presente en todas partes, padres, siempre consciente de sus necesidades, y de tal amor universal que podían estar seguros que era siempre la voluntad del Padre Eterno de satisfacer sus necesidades. Dije a la gente que mirase a su alrededor, al campo, a los cerros donde pastaban pacíficamente las ovejas y cabras, a los lagos llenos de peces, y a las aves volando en el aire y posándose y anidando en los árboles, y a las flores tan espléndidamente vestidas de muchos colores. Dije. Mirad, comprended lo que veis. Estáis viendo un mundo donde todo tiene sus necesidades, y donde todo tiene satisfechas aquellas necesidades. ¿Cómo podéis dudar al ver las ovejas viviendo tan solo de la hierba? ¿Qué contiene la hierba que alimente la piel, hueso, sangre y carne, y produzca crías? ¿No sois testigos de una maravilla de suministro? Mirad las necesidades de los pájaros, que maravillosamente se les suministran. Tienen refugio en los árboles y semillas para fortalecerse. En cuanto a la gente que tienen necesidad de casa, alimento y vestimenta, el Padre les ha dado el mundo entero desde el cual puedan satisfacer sus necesidades. Después de ser iluminado, Mahoma percibió el mismo espíritu universal que mora dentro del ser, a la vez existente y activo en todas las cosas. Nosotros, Mahoma y yo, hablamos con nuestros paisanos de la misma verdad inspirada y les hicimos la misma clase de preguntas. ¿No está el Padre, Alá, conciencia divina que lo conoce todo, también consciente de vuestras necesidades más profundas, vuestras necesidades de amor, salud, y prosperidad? ¿Cómo podéis dudarlo? Que tengáis fe, y vuestras necesidades serán satisfechas según vuestra fe. Es vuestra falta de fe la que os aparta de la energía del flujo natural del Padre, Alá, y amor en vuestros cuerpos, relaciones y vidas. A menudo desesperado, cuando estaba en la tierra en la persona de Jesús exclamaba, ojalá pudiese contaros, demostraros y haceros ver cómo es que el Padre conoce vuestras necesidades. Ojalá pudiese demostraros que vosotros mismos, contribuís a la formación de vuestras mañanas y las mañanas de todos aquellos que os rodean. Si tan solo fuese posible ayudaros ver que de verdad cosecháis lo que sembráis. Si pudierais ver la verdad de la existencia como yo la vi cuando estaba en el desierto en Palestina, sabríais entonces que vuestros pensamientos y actos crecen en magnitud y fuerza día tras día, y toman una forma exterior exactamente igual que las semillas de las plantas entran en la tierra y crecen, tomando formas cada vez más grandes, como los tallos, hojas y frutos, mientras pasa cada día, uno tras otro. Ojalá pudiera demostraros lo importante que sois cada segundo del día, en el tejido del hogar, vuestro trabajo y vuestro país. Anhelo ayudaros ver cómo vuestros pensamientos son el origen de todo vuestro bien o mal. Son el mismo fondo de vuestro bien o mal. Si algún mal os llega no miréis al vecino para ver de dónde procede, mirad dentro de vuestros corazones cuando fue la última vez que estabais reñidos con alguien, de manera destructiva, por calumnia, falsificación de la verdad, rechazo o crítica. Ese fue el momento del nacimiento de vuestro presente pesar. Os han dicho que debéis sacar un ojo a quien te quita el ojo, pero yo os digo que eso es una insensatez. Si te sacan el ojo de la cuenca, y tú del mismo modo quitas el ojo de tu contrincante, probablemente en breve te verás sin mano y sin pierna. Mejor es pararse, elevar la mente y el corazón al Padre, alá, la conciencia divina y pedir ayuda, sanación y protección de cualquier desgracia mayor. Y rezad también por vuestro adversario porque cualquier mal sentimiento que tengáis hacia él, solamente atraerá más infortunio y aflicción hacia vosotros mismos. Perdonadlo, rezad por él, y atraeréis bendiciones para vosotros mismos. No porque habéis complacido al Padre, alá, o hecho lo debido, sino porque tu conciencia atraerá bendiciones a tu experiencia. Estarás realmente bendiciéndote a ti mismo el pedir bendiciones para los demás. Pero que esto no sea tu motivo, o la bendición será corrompida por tu amor propio. Siempre, en cualquier situación en la que te veas amenazado, detente, quédate tranquilo, y llama al Padre, la conciencia divina, para que te ayude, y contempla la liberación. Vendrá con toda seguridad. Os digo sin temor a la contradicción, que si vivís dentro de la protección del Padre, alá, la conciencia divina os irradiará buena voluntad y amor a todo el mundo en vuestras vidas y vuestro país, e incluso hacia los llamados enemigos, nunca seréis atacados, nunca conoceréis la tristeza, nunca estaréis sujetos a ninguna indisposición o desgracia, las cuales son creadas por la conciencia humana. Estaréis envueltos en un manto de luz y amor. La conciencia divina fluirá dentro de vuestras mentes, vuestro cuerpo y vuestra vida. Puede que la gente a tu alrededor caiga enferma, derribada por un ataque, o angustiados por el pánico, pero vosotros seguiréis el mismo camino, conscientes de que nadie tiene el menor poder humano contra el poder, la fuente de vuestro ser, la cual os ha dado vuestro propio ser y vida en la tierra. Nadie puede atreverse a negar esta afirmación, puesto que nadie que quiera negarla ha alcanzado el nivel de la conciencia espiritual donde tal protección es un acontecimiento normal. Por tanto, ¿cómo puede negar esta afirmación? Y hablo la misma verdad a aquellos que hayan alcanzado el nivel de la conciencia espiritual con la cual se percibe la universalidad del Padre, alá, la conciencia divina y su abundante amor irradiado hacia todo y hacia todos. Tales adeptos espirituales que se esfuerzan para vivir dentro de ese amor y lo irradian, con mucho gusto confirmarán que lo que he dicho es verdad. Habrán experimentado la protección milagrosa, la satisfacción en la necesidad y sabrán que pueden relajarse en el sol de la buena voluntad y el amor del Padre, alá, la conciencia divina. También estarán contentos de aceptar que la conciencia divina llamada con cualquier otro nombre, Dios, Yahvé, el Absoluto, el Infinito, alá, siempre sigue siendo la conciencia divina universal que lo penetra todo, a pesar de todas las diferentes terminologías usadas por varias naciones. Habrán alcanzado aquel nivel de despertar espiritual en el cual pueden percibir que detrás de todo color, lengua, creencia y actos de cualquier clase, toda la gente, toda la creación en sí, es una, en las raíces de su ser. El hombre y la hormiga comparten los mismos orígenes dentro del equilibrio de la conciencia universal. Esta es la verdadera libertad. La única libertad. Hasta que estés preparado para comprender y aceptar que tu fuente del ser está dentro de ti, y encima y alrededor de ti, y que de veras puede fluir dentro de tu mente y cuerpo en respuesta directa a la oración, estarás sujeto a todas las indisposiciones de la conciencia humana terrenal. Cuando robas, perderás cosas también. Cuando peleas, hierras, mútiles y mates, serás mutilado, herido o muerto en cuerpo o en espíritu. Cuando empieces una guerra, será una larga lucha amarga. Tú mismo eres la causa original de todos los infortunios que sufres. Es tuya la habilidad de elegir de qué manera deseas vivir en el futuro. Tú eliges de qué modo vivirás al cambiar tu conciencia desde el antagonismo, al amor y a la aceptación de todo el mundo de igual manera. Si imaginas el daño y el prejuicio que infligirías en otro, tu pensamiento alcanzará a tu enemigo y se corroerá a su fuerza según la intensidad de tu intención. No pienses que tu pensamiento se ha disuelto y que ya no es. Se queda en la fuerza electromagnética y toma forma hasta que rebota para herirte también a ti. Puedes hacer mucho daño con tu pensar y sentir. Daño a los demás y daño a ti mismo. Por tanto, guárdalas bien, las herramientas de tu creatividad, y en todo momento vuelve al Padre, a la, la conciencia divina, y pide alivio de cualquier pensamiento que sea contrario al verdadero amor incondicional. Según el poder de tu oración y la fe sincera en la cual eleves tu mente a la conciencia divina, serán empapados tus pensamientos con nueva vida y amor. Lo que estamos a punto de contaros, nosotros, la hermandad de iluminados, los ilustrados, en la conciencia crística, es de vital importancia para el mundo en general. Hablamos de igual manera, a los cristianos, judíos, musulmanes, hindúes, budistas, y a cada religión y cada raza del mundo. Hablamos a todos, porque todos y cada uno en el mundo necesitáis esta instrucción, para que os sea posible moverse hacia niveles más altos del despertar espiritual. Vuestras relaciones sexuales y personales entre hombre y mujer, son de mucha más importancia para vuestro bienestar global, de lo que podéis imaginar ahora mismo. Tratamos estas relaciones en detalle en las páginas siguientes, tan solo porque es absolutamente imprescindible, vital, para que vosotros, hombres y mujeres, despertéis a la realidad básica de vuestra individualidad, e identidad, masculina o femenina, y a la verdadera fuente de las diferencias de género. Debéis comprender plenamente los verdaderos orígenes de vuestros cuerpos y las características masculinas y femeninas. No son cuerpos creados simplemente con órganos físicos y modos de expresión sexual diferentes, con el fin de crear hijos. Toman los orígenes de su masculinidad o feminidad de su misma fuente del ser, desde dentro del equilibrio de la conciencia universal. Os estoy contando esto antes de que leáis la carta 5 con el propósito de que estudies esa carta tomando en cuenta lo que os estoy diciendo ahora acerca de vuestra sexualidad. Por consiguiente, si no se usa la sexualidad de un hombre o una mujer conforme la intención de la conciencia divina, expresada en el acto original de la creatividad en el momento del Big Bang, es obvio que aunque la sexualidad pueda producir hijos, no traerá a los hombres y mujeres la unidad del ser y la realización y alegría personal de su intención original. El hecho es que, será lo contrario. Con el tiempo, el acto sexual en sí traerá desengaño y hartura, después del cual, cualquier amor sentido anteriormente por la pareja se agotará. Con conocimiento y comprensión, hombres y mujeres fundamentados en el espíritu, se esforzarán para trascender su presente estado de conciencia referente a las relaciones masculino, femenino de cualquier tipo, sean cuales sean, sexuales u otras. Se esforzarán para expresar en sus mentes y corazones los propósitos por los cuales fueron creados de maneras distintas. Comprenderán los orígenes de sus impulsos innatos, temperamentos, modos de autoexpresión distintos y los valorarán. Utilizarán las diferencias para dar realcia al bienestar del otro. La competencia desaparecerá. Al suceder esto, se armonizarán cada vez más fácilmente con la conciencia divina. Y al armonizarse cada vez más fácilmente con la conciencia divina, ascenderán así a niveles más altos de conciencia espiritual. En este momento, vuestro acercamiento a la sexualidad, es vuestra barrera para la ascensión en conciencia. Os mantiene atado a vuestra humanidad. Yo, nosotros, no podemos enfatizar bastante que no habéis descubierto la verdad de vuestra existencia, hasta que hayáis comprendido completamente, y procurado aplicar en vuestras vidas diarias, en vuestros hogares y lugares de trabajo, la plena comprensión del verdadero significado de hombre y mujer. Te han dicho que no debes cometer adulterio. Pero te digo que cuando se desea la mujer o el marido del vecino, estás creando imágenes en tus pensamientos que afectarán el pensar de la esposa o el marido del vecino. El barra ella empezará a pensar en ti del mismo modo o se sentirá incómodo barra incómoda en tu compañía sintiendo tu necesidad sexual, y te evitará en el futuro. Lo que está en tu mente entrará en el mundo con toda seguridad. De modo que no te engañes con que puedas soñar y evocar imágenes que te complacen que luego no hagan daño a otro. Por esta razón, vuestra literatura pornográfica es realmente una profanación blasfema de vuestra fuente del ser, es una plaga sexual que deliberadamente aviva el apetito sexual, liberando a través de las mentes lujuriosas de los hombres, sufrimiento y miseria indecible en los cuerpos, mentes y emociones de las jóvenes. Lo que habéis perpetrado y estáis haciendo en este momento actual, ha ayudado a traer a vuestra civilización al borde de su destrucción actual. Estad seguros de que os llegará el día de ajustaros las cuentas a vosotros, los que publicáis y distribuís la prensa enfermiza y llegará para aquellos que la usáis para excitaros. Vosotros, los del mundo occidental, habéis ganado el desprecio del este, debido a vuestra decadente insensatez. No escaparéis de lo que habéis sembrado. Y vosotros del este, no escaparéis de la insensatez de vuestras actitudes insensibles hacia vuestras mujeres, que dan a luz y crían a vuestros hijos y preciosas hijas. Algunos de vosotros, por ignorancia de la verdad, por vuestros propios propósitos y ganancias egoístas, habéis ridiculizado la verdad de Mahoma. Habéis tapado a vuestras mujeres con prendas pesadas, negándoles la libertad de movimiento y el aire libre de ala al salir entre la gente. ¿A qué clase de hombre atraerán vuestras creencias, y vuestro comportamiento irracional egocéntrico? Tan sólo a los hombres que no tengan ningún sentimiento amable hacia las mujeres. ¿Son tales los seguidores que vuestro profeta Mahoma, hubiera atraído cuando estaba en la tierra? No, en absoluto, él atraía solamente a la gente altamente espiritualizada. ¿Qué clase de imagen de vuestro profeta estáis dando al resto del mundo? Os lo diré, la de un hombre demente y obsesionado con el estado inferior del sexo femenino, que considera a la mujer como una posesión del hombre que ha de estar aislada del mundo. Un hombre inconsciente de las verdaderas necesidades de la mujer para que sea feliz, un hombre inconsciente de su pena en el estado de cautiverio y sumisión. Este hombre no tiene nada que ver con el verdadero Mahoma, el profeta del Islam. Cuando él estuvo en la tierra, veneró y respetó al sexo femenino. Fue del sexo femenino de la especie de donde dedujo el modo de adelantar en su camino espiritual hacia la iluminación. Él les debía mucho y sabía que, aunque fueran diferentes en cuerpo, eran iguales en espíritu. De hecho, no fue fortuito que llegara a la tierra pobre y privado para encontrarse con una señora de extrema virtud, riqueza material, e iluminación espiritual, para ayudarle a elevarse hacia la estatura de profeta cuando estuviera capacitado para hacerlo. Ese fue el propósito de la llegada a la tierra de Mahoma, para volverle a la mujer su lugar por derecho, como compañera igual del hombre dominante. Considera esto bien. Después de la iluminación, yo, en la persona de Jesús, me hice célebre porque así lo elegí, pero esto de ninguna manera interfirió con mi amor hacia las mujeres que atendieron mis necesidades. Pero Mahoma, después de la iluminación, conoció a muchas mujeres y su ministerio fue él de quien fue llamado para aprender a vivir y a tratar con igualdad y amor a las mujeres. Así como por conveniencia mis seguidores informaron sobre mi obra y enseñanzas de manera selectiva para promocionar sus propios propósitos, del mismo modo el egoísmo de ciertos individuos que eran espiritualmente ciegos, les hizo distorsionar las enseñanzas originales de Mahoma con numerosas añadiduras e interpretaciones que nunca fueron la intención de Mahoma. Es de este modo que la obra de todo gran maestro espiritual es revestida con la información errónea del pensamiento humano, hasta que la verdad queda tan oscurecida por las falacias que despistan seriamente a la gente y que incluso cae en el pecado por ignorancia. Dado que vosotros y ciertas otras religiones os habéis adherido fuertemente a la creencia de que Adán y Eva fueron creados para vivir felizmente en el jardín de Edén, de la tentación de Eva por la serpiente, de su caída de la gracia y de su tentación a Adán, el hombre ha percibido a la mujer como la gran tentadora. Los orígenes imaginarios de la humanidad no son verdaderos. Son meramente alegorías. Tampoco es verdad que la mujer sea la gran tentadora. Para los eunucos la mujer no tiene ningún atractivo. ¿Por qué es eso? Porque se les quita aquello que impulsa a un hombre a acostarse con una mujer. Por consiguiente, ¿en quién está el tentador? En el hombre mismo, a quien se le puede quitar físicamente, o en la mujer que sigue siendo ella misma a pesar de todo, el hombre está hecho precisamente para plantar la semilla. Por lo tanto, debe plantarla, donde le surja la oportunidad. Se ha hecho a la mujer para recibir la semilla. En años pasados, antes del siglo XX, las mujeres eran sexualmente inactivas hasta ser seducidas por el hombre. ¿Dónde está entonces el tentador? En el hombre que despierta y seduce a la mujer, o en la mujer seducida y despertada. El hombre ha estado escondiéndose de su propia naturaleza masculina en nombre de la pureza y cargando con la responsabilidad de su caída, a la mujer. ¿Es sagrada esta actividad? ¿Es digna? ¿Debe continuar? Nosotros hablamos con aquellos de vosotros que profesáis la fe musulmana, y que pensáis que estáis impecado y demente, pura por haber envuelto a vuestras mujeres en ropa pesada, para protegeros a vosotros mismos de la tentación, y para evitar que otros hombres vean vuestras posesiones. ¿En qué medida estáis descaminados por vuestras propias pasiones? Al estar protegidos del ejercicio de vuestros deseos humanos, éstos simplemente aumentan hasta estallar en alguna forma brutal y virulenta. Yo, nosotros, decimos a los hombres y mujeres en todas partes, la verdadera pureza solamente puede ser alcanzada cuando podéis estar rodeado por toda clase de tentación y, aún así quedarse indiferente al deseo, indiferente por los sentimientos terrenales, no corrompidos por la lujuria terrenal, libre de ansias y anhelos de posesiones. La pureza en todas sus formas, trasciende todas las hambres físicas terrenales. La pureza tiene la habilidad de ver la tentación por lo que es, grosería de pensamiento y sentimiento, que atrapa los sentidos del hombre y de la mujer para que hagan cosas impuras. Una persona verdaderamente pura, tan sólo desea el ambiente limpio y honesto adecuado a su anhelo innato del amor espiritual y de la belleza del auto-expresión, en cada faceta de su vida. Esa es la verdadera pureza. Sin embargo, no se puede lograr la verdadera pureza si no has sentido primero los largos años de tentación. Es una parte necesaria de tu desarrollo espiritual. Si no has sido gravemente tentado alguna vez, y al final has llegado a comprender que hay un camino más alto para recorrer, un camino de abnegación y de preocupación y atención sincera de una buena mujer, nunca obtendrás un estado de verdadera pureza. Estarás esclavizado por el deseo y te encontrarás en una constante confusión de conflicto interior. Por tanto no evitéis la tentación cubriendo a las mujeres en condiciones artificiales de pseudo-pureza. Más bien, hombres y mujeres, quitad vuestras ropas, reverenciad los cuerpos, los unos a los otros como las hermosas, visibles formas externas de la conciencia divina interior y experimentad la liberación que la verdadera pureza espiritual los proporcionará. Sufrid grave tentación, y superadla. Lleva tu conflicto a la conciencia divina y busca su poder para que te ayude a superar el ansia física, pues tan solo así encontrarás la liberación, la paz mental que básicamente estás buscando. Si en ese momento buscas alivio y liberación de tu ansia cediendo a ella, no habrá alivio y liberación. La mismísima ansia volverá a su debido tiempo, y de nuevo conocerás el agudo conflicto. Si otra vez cedes, de nuevo, el conflicto vendrá, incluso más intenso, aguardando tu decisión de mantenerte firme en el poder de la conciencia divina, hasta que la ansia se quede definitivamente sometida al percibir la sagrada belleza, la realidad detrás y dentro de toda forma física. La espiritualidad más alta entre los sexos es cuando el hombre y la mujer pueden estar desnudos juntos y en paz, en un estado de reverencia mutua de alma, mente, corazón y cuerpo. En tal espiritualidad, lo único que siente el uno hacia el otro es el amor y el cuidado por el bienestar del otro. De tal amor y cuidados tiernos y compasivos vendrá una unión extática que pocos han experimentado, y, si hay intención, se concebirá un niño de incomparable belleza de cuerpo y mente. En los siglos venideros, cuando la gente haya empezado a evolucionar espiritualmente, a cada nivel de su humanidad tal amor entre parejas será normal, y el tipo de sexo egoísta que busca tan solo la satisfacción física que se practica en este momento, se verá como absolutamente degradante, tan odioso como la violación. En el momento actual, el camino espiritual más alto a seguir referente a los sexos, es el de reconocer y atenerse a la percepción de que, los hombres y las mujeres fueron creados para realizar tareas especiales en la vida, adecuadas a su naturaleza subyacente. El hombre impregna a la mujer. Sin la buena voluntad y la ayuda de la mujer, el hombre iría al final de sus días, sin descendencia, sin un ser humano para continuar su nombre. Por lo tanto, el hombre debe tratar a la mujer como totalmente igual, pero nacida para realizar diferentes responsabilidades. Debe darle el respeto más alto, amor y cuidados, en todo momento, para que sea capaz de llevar sus responsabilidades con mayor facilidad, porque es ella la que da forma visible a lo que primero se concibe en la mente. Cuando una mujer recibe un esperma que se une con su óvulo dentro de la parte más oculta de su cuerpo, ocurre un milagro al cual tú, el hombre, no has contribuido en nada, más que con tu esperma en un momento de deleite, el cual es tu recompensa. Tan solo podrás contribuir a mantener la salud y el desarrollo normal del milagro, al cual hayas dado vida dentro del cuerpo de tu pareja, por tu constante amor cuidadoso de su bienestar y salud, y por protegerla de todo daño externo y emocional. Esta es tu responsabilidad masculina. Solamente así merecerás quedarte a su lado, como padre de su hijo. Si fallas en esto, no tienes valor como padre del niño, y no tienes valor ante ti mismo como hombre nacido para manifestar tu conciencia divina del padre espiritual dentro de tu vida física. Un hombre que hostiga a una mujer que lleva dentro a su hijo, que le trata con desprecio, que le ofrece palabras y tratamiento físico duros y brutales, está rompiendo la ley de la existencia más fundamental, según la cual el varón y la mujer deben estar unidos en la igualdad de su ser divino. Las mujeres que son respetadas, amadas y protegidas deben igualmente respetar, amar y ofrecer renovación de espíritu y de cuerpo a su pareja, nutriendo la capacidad que tiene él de darse a ella. Una mujer que no nutre a su compañero de manera solícita, con ternura y amor, está privando a su espíritu masculino de la voluntad de soportar, al enfrentar las dificultades con las cuales se encuentra en el mundo exterior. Buscará su consuelo en otra fuente, hombres o mujeres, bebida o drogas, o aislándose dentro del hogar sin ninguna utilidad, ni para su pareja, ni para los hijos. Por lo tanto, hombres y mujeres, tienen la misma responsabilidad de cuidar y amarse el uno al otro. Así como el hombre debe aprender a canalizar, a diario, el aspecto del padre de la conciencia divina hacia la familia y el trabajo, de igual manera la mujer debe aprender a expresar el aspecto de la madre de la conciencia divina en su vida diaria. Aquellos que niegan esta verdad, les será negado el acceso al reino celestial hasta que se hayan aumentado su percepción espiritual y, con la ayuda de la oración, cambiar su actitud. Solamente al elevar su visión por encima de la percepción humana terrenal de masculino y femenino, y más allá de sus deseos terrenales y de los impulsos del ego, hacia la realidad de la cual han recibido su ser, podrán escapar de la rueda de la reencarnación y encontrar la entrada a la dicha y la gloria definitiva. Si dentro de una cultura se considera a la mujer simplemente como una posesión, objeto de los deseos del hombre, y no es tratada como una mujer, enteramente igual que el hombre, tal cultura no ha comprendido la verdadera naturaleza del hombre y la verdadera naturaleza de la mujer. El hombre y la mujer son dos mitades iguales de una entidad. Cuando el hombre es soltero y vive solo, manifiesta un solo aspecto de su fuente del ser, y cuando la mujer vive sola y soltera, ella también manifiesta un solo aspecto de su fuente del ser. La intención divina de la conciencia universal era la de expresar su propia integridad a través de la creación, al individualizar, en forma física, cada uno de los dos aspectos igualmente equilibrados de sí mismo, y luego volver a unirlos de forma física, para experimentar la unidad e integridad de la conciencia divina, desde la cual en un principio tomaron su individualidad. Al unirse en el amor y unidad de espíritu y cuerpo, descubren la alegría y el éxtasis de la conciencia universal en equilibrio. Este proceso entero se expone claramente en las cartas 5 y 7. Por lo tanto, la combinación de la masculinidad del hombre y la feminidad de la mujer es esencial para formar una totalidad extraída de la fuente del ser. De esta combinación se forma un niño íntegro. Cuando estuve en el desierto en Palestina, primero comprendí que la naturaleza dominante de la creatividad de la conciencia universal, nuestra fuente del ser, era la intención. La intención de crear, planificar y diseñar, y luego producir aquel diseño al cultivarlo, alimentarlo, sanarlo, protegerlo y satisfacer todas sus necesidades de manera disciplinada. Tanto el varón como la mujer han sido evolucionados de forma física y en conciencia para experimentar la intención y expresarla de todas las maneras posibles en sus vidas. Este es el primerísimo acto de la creatividad. Sin intención no habría creación. La intención es el origen de, e impregna, toda la existencia. La intención define la naturaleza del hecho, amorosa o destructiva. El hombre y la mujer han sido individualizados para experimentar y formular la intención en sus vidas. Este es el primerísimo impulso de la creatividad. El hombre y la mujer también han sido individualizados para experimentar y expresar la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad en el varón se experimenta y se expresa ante todo como actividad. En formas primitivas, sale al entorno para realizar su intención. Por lo tanto se pone atuendo de líder y buscador. Fue individualizado para pensar y trabajar, para realizar sus propósitos sin el obstáculo de las emociones. La fuerza de voluntad en la mujer, se motiva y se experimenta ante todo como sentimiento, la necesidad de nutrir la intención original y llevarla, decididamente a la plenitud, fruición, mediante el proceso de cuidar, alimentar, vestir, reparar, enseñar, proteger. Propósito es totalmente distinto a intención, puesto que el propósito baja desde el plano mental de la intención, y se convierte en un empuje emocional, un deseo de formular un medio de lograr el fin deseado. Una intención potente para hacer algo, se convierte en el propósito que está detrás de la existencia continuada. De esta manera, se casa el pensamiento con el sentimiento para dar propósito a la obra de creación. Lo masculino está constantemente rondando en búsqueda de nuevas ideas, nuevas maneras de cumplir sus intenciones, para darle propósito en la vida. Las intenciones femeninas son propósitos personificados, sensibles y estables, preparadas para sacrificarse por los seres queridos. Por tanto, los dos impulsos básicos dentro de la fuente del ser, expresados en forma física como hombre y mujer, son interdependientes. Uno no podría sobrevivir sin el otro. Se necesitan ambos para la continuidad de la creación. A causa de su movilidad masculina, su impulso de liderazgo, el hombre se ha considerado superior a la mujer. Esto es porque ella se queda estable, creando seguridad para el hombre. Pero el impulso femenino es el impulso del amor incondicional, el impulso digno del respeto más alto y consideración para permitirla florecer y realizar su propósito innato dentro del hogar en paz mental y con alegría. El papel del hombre es el de proveer seguridad física y medios materiales de subsistencia para la familia. El papel de la mujer es el de suministrar seguridad emocional y los recursos emocionales para el logro personal y la alegría, dentro del ambiente familiar. En el pasado, tanto en Oriente como en Occidente, el hombre ha ejercido su papel dominante dentro del hogar, haciendo a la mujer sumisa y obediente a su voluntad. Al hacer eso, ha torcido y distorsionado las energías de la conciencia divina y las ha canalizado a través de su mente y corazón creando una civilización desviada. También ha distorsionado la conciencia de la mujer, infundiendo en ella un profundo resentimiento ante su papel sumiso que sabe, por intuición, que no debería soportar. Y así, él ha creado un modo de vida degradante para sí mismo y para su pareja, enteramente en conflicto con la naturaleza de su fuente del ser. El hecho de que la mujer haya tenido que ejercer su impulso masculino de agresión para expresar su igualdad del ser, para lograr el respeto que se merece dentro de la sociedad, quiere decir que vuestra civilización se ha vuelto totalmente desestabilizada y enferma. La mujer está usurpando el papel masculino por desesperación, pero al hacerlo, está defraudando la intención detrás de la creación. El hombre y la mujer han perdido su rumbo completamente. En los países subdesarrollados, la gente vive tan solo a medias, intentando solucionar la división entre el hombre y la mujer, a través del sexo casual. Como consecuencia, el hombre y la mujer llegan a estar aún más divididos e insatisfechos. El conflicto en la unidad familiar crea agobio, miseria y separación aunque vivan bajo el mismo techo. En los países desarrollados, los gabinetes psiquiátricos están llenos de personas y niños infelices que dicen no saber realmente quiénes son o cuál es su propósito en la vida. Se lo preguntan a los expertos que tampoco saben las respuestas. También debe recordarse que cada persona, hombre y mujer, tiene lecciones que aprender en la vida que tan sola puedan aprenderse en el género, y en la raza, en la cual se encuentran. Por eso, una mujer debe aceptar su papel en la vida como la proveedora de amor emocional y seguridad de su pareja e hijos, con autorrespeto y dignidad y realizarlo todo lo mejor que pueda. Debe reconocer que el papel de proveedora de seguridad emocional es absolutamente vital para la sociedad. Ella suministra el pegamento del amor y el bienestar que sostiene unidas a las familias, las ciudades y los países. Cuando ella comprende cuál es su verdadero lugar y objetivo en la sociedad, y procura realizarlo y lograrlo de la manera más elevada posible, está adelantando rápidamente en el camino del amor incondicional y hacia las recompensas más altas de realización personal y de felicidad. También subirá un nivel más elevado de conciencia, quizás como hombre en su próxima vida que traerá grandes beneficios a la humanidad. Del mismo modo, los hombres espiritualmente evolucionados, incluso maestros espirituales, volverán a la vida en la Tierra para aprender la verdadera humildad y para poner en práctica diaria sus altos principios de la existencia como mujer amorosa que hace de madre con sabiduría, y que nutre a todos los que tienen necesidad de lo que puede ofrecer. ¿Dónde entonces está la desigualdad? Quitad las escamas de vuestra visión e intelecto limitados para ver claramente que no debe haber desigualdad, únicamente intenciones compartidas para expresar todo lo que los dos habéis extraído de la conciencia divina, de la manera más espiritual para poder lograr la felicidad más alta posible en la Tierra. En los años venideros, cuando un hombre y una mujer hayan evolucionado espiritualmente, cuando estén divididos en su intención, juntos llevarán sus intenciones a la conciencia divina, padre, madre preguntando. ¿Qué ha de crearse en nuestras circunstancias? ¿Cuál es la mejor manera para salir adelante? Cuando se hayan recibido respuestas, las aceptarán de todo corazón y las compartirán. Cualquier diferencia en las respuestas la respetarán y de nuevo se las llevarán a la conciencia divina, con la misma petición hasta que un sincero consenso haya sido alcanzado. Juntos, el hombre y la mujer volverán de nuevo a preguntar a la conciencia divina. ¿Cómo mejor podemos alcanzar nuestros propósitos? Y otra vez compartirán sus respuestas y continuarán preguntando, hasta que finalmente lleguen a un plan realizable el cual ha sido concebido, no sólo en el cerebro humano, sino en la dimensión de creatividad más elevada, la conciencia divina. Trabajando juntos de esta manera, al final experimentarán la dicha suprema de la verdadera unidad de alma, mente, corazón y cuerpo. Finalmente, el hombre no podría existir fácilmente sin experimentar y manifestar también algo del impulso femenino. Necesita emociones para unirse a su mujer, hijos y otras relaciones, colegas escolares y del trabajo, compañeros y amigos. Sin sentimientos cálidos, sería un monstruo frío. Con frecuencia, si es un alma vieja, mantiene vivo el calor y el cariño de las encarnaciones anteriores cuando era mujer. Cuanto más evoluciona espiritualmente, más equilibrados son los dos impulsos sexuales dentro de su naturaleza. Esto también se refiere a las mujeres. De igual manera, la mujer no podría existir fácilmente sin algo del impulso masculino. Sin la capacidad de planificar de manera inteligente, su casa sería un desastre. También cabe la posibilidad de que haya sido una fuerte personalidad masculina en su encarnación previa y que se sienta incómoda en el papel femenino de sacrificarse por los demás. Tal mujer debe pedir a la conciencia divina que le clarifique su visión para que pueda ver que sin amor por la humanidad el liderazgo es un ejercicio peligroso. Cuando los hombres y las mujeres estén acercándose al equilibrio de sus naturalezas masculina y femenina dentro de sí mismos, su tarea en la vida es la de trascender su impulso sexual, alcanzando el amor incondicional hacia toda la gente, dirigiendo el mismo impulso a la creatividad pura, tal como en las artes. De tales personas se hacen los maestros, maestros de sí mismos, maestros de la creatividad, maestros de la conciencia humana, maestros de la materia. Desgraciadamente, en el tiempo actual, vuestros hombres y mujeres que están acercando al equilibrio igualado de sus naturalezas masculino barra femenina dentro de una sola naturaleza propia, no tienen orientaciones sobre lo que deben ser sus verdaderas metas. Han perdido el rumbo y han creado una sociedad espuria entre ellos, en la cual la alegría y la realización personal que buscan le son negadas debido a su preocupación por las funciones corporales más que por los logros espirituales. Seguirán siendo personas infelices, atormentadas por los conflictos, hasta descubrir la verdad referente a quienes son de verdad. Al hablar del papel femenino en la vida, también debe decirse que muchas de las mujeres modernas en los países desarrollados, han logrado un grado alto del impulso masculino en los últimos 100 años. Ellas deben escoger con cuidado sus prioridades en la vida. No tienen que sentarse en casa, estancadas y aburridas, pero se volverán más felices y serán gente más realizadas y dedican su inteligencia y habilidades para crear nuevos modos de vida constructiva para toda la familia. En este momento puede que no sepan cómo hacerlo, pero la meditación les traerá a la mente la inspiración necesaria sobre la mejor forma de utilizar sus poderes de liderazgo y talentos para la felicidad de todos. Los hombres que hayan desarrollado una mayor capacidad de empatía con las mujeres y con sus semejantes, también a través de la meditación seguida por la inspiración, encontrarán modos más elevados de expresar su capacidad de liderazgo en su trabajo, proporcionando felicidad a los demás. ¿Por qué yo, nosotros, hemos tratado este asunto de los sexos tan a fondo? Esto ha sido absolutamente necesario puesto que la batalla de los sexos, tanto en el este como en el oeste, está creando condiciones enfermizas en la tierra. Propaga la agresión y nutre el enojo y la hostilidad. La libertad sexual ha traído al mundo a un punto crítico de extinción por la impregnación del SIDA. Todos los virus son creados dentro de las fuerzas de la conciencia destructiva. Debéis entender que los seres humanos han creado sus propios virus. Cada virus es un impulso de conciencia viva, destructiva, hecho visible. Va hacia donde el impulso de la conciencia destructiva fue dirigido en el momento en el que el virus tomó forma. Hablé muy claro sobre este aspecto de la existencia cuando estaba en la tierra en la persona de Jesús. Los judíos tenían la tradición estricta de lavar las copas antes de beber de ellas. Les dije con toda claridad que no deberían preocuparse sobre lo que entraba por la boca. Deberían preocuparse más sobre lo que salía de su mente y corazón, y luego por la boca. En aquellos tiempos, la ciencia no había descubierto la presencia de los virus, pero se aceptaba que la enfermedad resultaba de comer y beber con los utensilios sucios. Pero yo sabía que la enfermedad procedía de las mentes y corazones de las personas enfadadas y rabiosas. Después se propagaba por la división de las células, pero llevó en sí, para siempre, el instinto y la conciencia que inicialmente le dio el ser. El SIDA no es ningún accidente. Ha surgido de las fuerzas de la conciencia de la autocomplacencia y de las reacciones emocionales destructivas entre parejas sexuales. El odio y el enojo sumergido pueden impulsar a las personas al acto sexual, dejando atrás residuos enfermizos en la mente, en las emociones y en el cuerpo. Porque la sintonización emocional no siempre ha motivado el acto sexual entre los hombres y las mujeres, han conocido severas decepciones y falta de liberación y de satisfacción. Cuando esto ocurre, la energía sexual masculina disminuye. Tiene que ser reavivada con imágenes de perversiones sexuales. Como consecuencia, la pornografía ha llegado a ser un gran negocio en algunos países. Complace tan solo a los instintos corporales. De la pornografía ha surgido la falta de respeto hacia las mujeres y el acto sexual mecánico y sin emociones, junto con el aumento en las violaciones y el abuso sexual de los niños. La gente que cede a estos actos abominables de crueldad depravada, cosechará con toda seguridad las consecuencias, en esta vida o en una encarnación futura. Por lo tanto, cuando los seguidores del Islam condenan al Occidente por su comportamiento sexual indisciplinado y perversión, tienen razón en pensar que están atrayendo condiciones enfermizas sobre la tierra. Estas condiciones insalubres no son enviadas por Alá, sino que son una consecuencia natural, al quebrar las leyes de la existencia. Del mismo modo, los seguidores del Islam están quebrando las leyes de la existencia. Porque, igual que los judíos, mantienen la ley del ojo por ojo y creen en la guerra santa. No hay tal cosa como la guerra santa, hay únicamente la realidad del santo perdón y de la santa reconciliación, tratando a tu hermano con amor y comprensión, sea tu enemigo, o tu amigo. Ninguno de vosotros podéis quebrantar las leyes de la existencia y aspirar a entrar en el reino de los cielos o en el paraíso. Vuestro comportamiento no tiene lugar más allá del alboroto que estáis provocando y que caerá sobre vosotros mismos. Nosotros, os dejaremos con estos pensamientos, que nosotros os rogamos recibáis profundamente en vuestra conciencia y que los pongáis en buen uso en vuestras vidas diarias. Os exhortamos enérgicamente a que vayáis reuniéndoos en pequeños grupos, sin tener en cuenta las creencias religiosas, usando las cartas como pautas en vuestras vidas diarias. Deshaced, si podéis, vuestro condicionamiento, y uniros en verdadera humildad, como personas dispuestas a aceptar que sabéis poco de la verdadera espiritualidad, pero que estáis fuertemente deseosos de aprender cómo dar realce y espiritualidad a vuestras vidas. Como muchos de vosotros sabéis y sois conscientes, estáis entrando en una nueva fase de la historia mundial durante la cual se verá que la gran línea divisoria ya no se halla entre los ricos y los pobres. La gran división estará en la conciencia. La línea divisoria estará entre aquellos que han podido encontrar la entrada a la conciencia espiritual más alta e irradiarán amor y aceptación por igual a todos, amigos y enemigos, y que tendrán como meta la irradiación de la conciencia divina en cada faceta de su vida diaria, y aquellos que se quedan encerrados dentro de los impulsos de su ego, buscando dominar a los débiles. Puede que parezcan tener éxito por un tiempo, pero al final fracasarán y su sufrimiento en su oscuridad auto, creada será grande. Estas cartas serán vuestro medio de salir de la oscuridad para entrar en la luz. Conforme busquéis la elevación de vuestras frecuencias de conciencia espirituales al irradiar el amor hacia todos de manera incondicional, así pasaréis por una lenta ascensión de conciencia, la cual tendrá un efecto dinámico en vuestra salud física y en vuestras condiciones terrenales. Sobre vosotros, personas valientes, dependerá la elevación de la conciencia mundial. Saldréis fuertes y resueltos del conflicto venidero y procederéis a construir otra clase de conciencia mundial. Introducireis el comienzo del progreso espiritual, técnico y económico y la paz mundial que perdurará durante siglos. Yo, el Cristo, he hablado, nosotros, la hermandad de los maestros, hablamos a los cristianos, musulmanes, budistas, judíos, hinduistas, sufís, y a todas las creencias religiosas del mundo. Estáis todos envueltos en nuestro amor. Creedlo, porque esto es verdad. Fin. Continúen la carta 5. Gracias por ver el video.